Mi cumpleaños es en 3 días, 24 por cierto Sí, ya sé, no los aparento, todos me dicen que hay aparentes 28, 38 Ahora entiendo por qué hay tantas mujeres con edades ocultas por arquías como ustedes Pero bueno, eso no va a impedir que me ponga bien guapetona para tomarme unas fotos Me encanta este tipo de peinados, pero a mí no me sale igual Así que me vine con Sara, es muy buena en lo que hace y dejo de eso, tiene muy buena plática ¿Y saben en qué se basó la plática? En los Terribles 2, en la maternidad, en el posparto, yo ni creas tengo Son los efectos secundarios de juntarme con pura embarazada y con hijos Ay, no les he enseñado, miren, así es como quiero que queden mis fotitos de cumpleaños La única diferencia muy grande es que la muchacha se ve que sí sabe posar Mi vestido va a ser blanco y los globos van a ser rositas Y pues no, la técnica nunca la voy a recrear, está muy difícil Los chinitos de aquí, ya ven que está como que muy endulado Se le va a bajar, se le va a bajar mucho más Pero qué tal, ay, me encanta Les voy a enseñar cómo van mis granitos Obviamente que esta luz te ayuda, es como un filtro, pero ahí van, ya se me bajó mucho la inflamación Todavía me quedan aquí todas las manchitas Me rasco una espinilla o me sale un granito y me queda una manchota Pero ahí van, mira, ahí van, poco a poquito estoy tomando agua Estoy tratando de no estresarme Ay, me quedo bien, no te estreses, no te estreses Vámonos con el maquillaje que por cierto es muy simple Muchos de ustedes me preguntan, Alejandra, ¿por qué no nos enseñas cómo te maquillas? Me da vergüenza enseñarles mis tres pasos No sé hacerme el contorno Lo único interesante que te puedo compartir es esa máscara de pestañas que estoy usando Que, uff, queda muy bien Ay, en vez de delinearme el ojo con lápiz negro, lo hago con lápiz café Adentro del ojo, para que me entiendas Algo que he aprendido en mis cortos 24 años, llenos de juventud Yo siempre he sido muy romántica, muy cursi De que, ay, espero que alguien me haga mi día especial Año tras año terminaba decepcionada y frustrada porque no me lo celebraban como yo quería Ya estoy suficientemente grande como para andar esperando a que alguien venga a hacerme sentir especial Ay, madre, si quieres algo lo tienes que hacer tú, por ti misma No estoy siendo malagradecida Claro que mi familia me dan mi abracito, me hacen cosas bonitas y me dan mis regalos Yo estoy hablando de romantizar mi día Ya lo tengo planeado, voy a ir a Pilates en la mañana, me voy a ir por un cafecito Me voy a ir a escribir, subir estas fotos tan bonitas para acordarme de mi juventud Aunque ustedes digan que parezco que tengo 78 años Las fotos con la cámara son muy, muy difíciles Porque te están captando absolutamente todo Que la lonja, que la axila, que se te ve negra, que el pelito de acá Que sabe qué, entonces es como que tantas cosas a la vez Que salgan, no perfectas, pero que salgan bien Que desestrésate porque sales dura Que saca los hombros, sales bien dura Que mira la cámara, que no la mires tan así, la estás intimidando Estás echando ojos de, pues, de ligarlo Porque, pues yo ya no ligo Sí se puede, sí, sí puede Después de dos horas de fotos, no me pude resistir, le metí el dedo al pastel Fíjate que el año pasado me quedé con ganas de tomarme fotos bonitas Dije, no, este año no me pasa, ¿sabes por qué? Porque no estoy esperanzada a que nadie lo haga por mí Me fui a comprar mi pastel, mis flores, mis globos El vestido, gracias Carla, me quedó muy bien Lo quiero y lo tengo El día 11 van a ver las fotitos, quedaron increíbles Y, pues, bueno, amigos, eso es todo por este video Gracias, los amo Bye